Con el novio de hoy será... ¡Que aprenda a ser caldo de buena, señores! ¡Vele! Y te vas a casar Y me hiciste preguntar Y te vas a casar A ver, dejame la mano Vaya, 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 vaya Déjame esa mano La otra No, no te quedan los anillos todavía, no te quedan ¡Ey, ya vamos! ¡Ahí estamos aquí, tío! La, 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 la Yo no te moviste en esta mano de aquí porque si no es este... ¡Ah! ¡Ya se ha dibujado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Estuvo casi, tío! ¡Qué hipócrata! ¡Sube, Mayensi! ¡Y baja las espéteras! ¡Pero está rojito! ¡Está rojito! ¡Ya fui fide, pero ya no es culpa! ¡Mayensi! ¡Eso! ¡Estamos aquí en la cocina de Mayensi! ¡Vamos! ¡La vueltina, la vueltina de Mayensi! ¡La vueltina de Mayensi! ¡No, la vueltina es! ¡Eso! ¡Me invitas a la boda, por favor! Por favor, como usted desea Hoy día vamos a preparar un riquísimo bolito Un caldo de bola aquí con mi querida Natalie También que está ella preparando Y es espectacular eso Bueno, sí, es verdad Es importante saber en casa Que cuando uno prepara un caldo de bola Necesita ayuda Así es Y es tu hija mucho mejor ¡Qué belleza, por Dios! Y le veo, ahí quiere estar Pero prendida Ya huele Así es. Bueno, yo ya me había adelantado muchísimo porque aquí yo tengo a todos mis camarógrafos que ya quieren comer, ya están, pero así ya. Sobre todo porque aquí alguien se quiere ir a la boda con la barriga llena. Sobre todo hay que ser rápido. Es hoy, es hoy. Es hoy, es hoy. Es hoy que usted le tiene que hacer un caldo de boda a su esposo, delicioso, riquísimo, para que la otra no se lo vaya a llevar a su casa. Cuidado, cuidado. Y no te deje mucho que eso puede pasar. Pero bueno, en todo caso vamos a hacer un pequeño recuerdo. Vamos a hacer un pequeño recuerdo. Esta ollita ya está hirviendo. ¿Qué es lo que tiene? Mira qué rico, cómo sale el humito espectacular. ¿Qué es lo que contiene ahí ese caldito? Mira, mi amor, aquí hay muchas personas que, por ejemplo, hacen su refrito aparte, lo hacen todo por separado. Yo prefiero, en lo personal, lo que ya hice aquí. Puse ajo. Ok. Puse mi cebolla larga o blanca. Perfecto. También puse mi costilla. La costillita. Porque un caldo de bola sin costilla no es caldo de bola. Así de sencillo. No es caldo de bola. ¿Qué dice Mayense? Papa, choclo, zanahoria. Ok. Y así como en la época de la abuelita. La abuelita no cocinaba nada por separado. El verdecito lo metí ahí para que agarre ese sabor de esa carnecita, de esa salsita, de todo lo que va por ahí. Ya huele. Chicos, ya huele. Ya huele. Ya huele. ¿Usted quiere una bola grande o una bola chica? Como a todo el mundo le gusta y sobre todo a José Luis, le encanta comer bastante, le gusta la bola grande. Buena huele, Leo. Buena huele, Leo. ¿Usted rellena o no rellena? Rellena. Una bola grande. José Luis. ¿Qué pasa, José Luis? ¿Qué pasa, José Luis, hermano? Tranquilo, tranquilízate. Bueno, vamos a seguir acá. Perfecto. Entonces ponemos a hervir. Lo primero que hay que poner a hervir, como siempre, con ajo y nuestra cebollita, haciendo un refritito en nuestra costilla. Dejar ablandar lo que más se pueda la costillita. Luego de eso ponemos la col. Ahí tenemos ya los ingredientes. Poner a hervir la col, porque la col, aunque no lo creas, es un poquito dura. Así es, ¿de verdad? Es un poquito dura. Luego de eso vas incrementando poco a poco las verduras y hortalizas, pues obviamente que son un poquito más duras. En este caso yo le puse el choclo junto con la zanahoria. Delicioso, espectacular. Al final casi casi le puse la papa y puse también a cocinar mi verdecito que ya vamos a majar. Rico. Vamos a empezar a hacer un rico relleno. ¿Y qué tenemos en la parte de acá de la sartén? Este es el relleno de nuestra bola. ¿Pero sabe cuál es el secreto de la bola realmente? ¿Cuál es el secreto? Porque mucha gente a la que se... Dígame. ¿Cuál es el secreto? El secreto de la bola, mira mi amor, el secreto de la bola está en que debes de tener... Alguien, el levantamiento. ¿Eh? ¿Cómo? Hasta María Rosario también. Ya te olviden. Y vuelvo a ser libre otra vez. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sigamos cocinando. Sigamos cocinando. Vamos ahí, mientras vamos bajando nosotros aquí este verde para ya mostrar cómo va el plato. Aparte, rapidito, un recuento, rapidito. Tenemos 30 segundos para decir qué es lo que tenemos aquí, mi querida Mayer. Bueno, ya sabes, este condumio, como lo llaman también, o relleno, tiene arvejita, zanahoria, carne. Si usted quiere le puede poner la pulpa, si quiere poner el lombo, lo que le dé la gana. Pero si usted está como la abuelita en esos tiempos, puede sacar la carne de la costilla. No hay ningún problema, ni la pica chiquitito. No hay nada, con manisito y todo bien bonito. Pasas, también las pasas. Si no le gusta entera, licúela. Aporta muchísimo sabor y el maní, que es indispensable. Al final le ponemos el huevito y rico a comer. Perfecto, nosotros seguimos bajando aquí el verde y le vamos a mostrar este riquísimo caldo de bola de Mayer. Sí, eso dijo Natali, pero luego del corte comercial regresamos con más de noticias. ¡Es hoy! ¡Es hoy!